Happy, 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 happy You may think that I wanna run away But what I really want is to hug you once again Pero no sabes que tú, vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz, y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón, muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, pero te amo la gratis No sé el chicle de tu happy, happy And all I want is to make you happy Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, no sé qué me hiciste Y yo sé qué me hiciste, tú, vives en ti And all I want is to make you happy Mantente cerca, please De tu piel me gusta, suma a ti Quiero estudiarte, ser tu aprendiz Tú me pones muy feliz, como una lumbriz Como si me hubiera ganado el otro quiz Pareces una miss, me gusta demasiado Juro por Dios que no estoy siendo exagerado Me tienes hipnotizado Con el corazón acelerado, enamorado Sabes que yo soy el indicado, estoy Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, pero te amo la gratis Yo sé el chicle de tu happy, happy And all I want is to make you happy Happy, 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 happy No sé qué decir, my legs get flappy Bravo